¡Buenas noches! Muy buenas noches, señoras y señores. Disculpen con ustedes el pequeño retraso, un inconveniente, una batería que se quedó a la mitad en no sé qué otro sitio y no llegó. Pero ya estamos. Cosas que pasan en los carnavales que ya estamos preparando mañana a la cabalgata, el sábado ritmo y armonía y que se nos trastocan los timbales, los platos, todo. Sobre todo a los que no tenemos ni idea de tocarlos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este salón de actos. Ayúdame, Guasi. Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique. No me equivoqué. No, no te equivoqué. Esto es la gente más. El IES y ya no. Ahora es CIF. Bueno, cuando yo recuerdo que esto existía, que lleva muchos años, esta era la escuela de comercio. La comercio. Y como más. Hasta ahí llegué, ¿no? Bueno, hay un estupendo público. Hay niños pequeños. Hay niños que no son tan pequeños. Hay señoras mayores. Hay murgueros por aquí. Un bambón, me parece, ¿no? Eso es. En fin, gente que le gusta el carnaval, gente que lo disfruta, profesionales como los que nos ponen este sonido. Y sobre todo, estudiantes entregados de los ciclos formativos de este estupendo centro que nos están filmando para luego hacer un trabajo, ¿no? Están los compañeros de realización de audiovisuales y espectáculos encargándose de grabarlo todo. Y bueno, los compañeros de producción de audiovisuales y espectáculos que son los que han organizado este festival que se llama Ritmos de Carrón Navarro. Bien, original. Esto se merece un selfie, ¿no? Como siempre. Te quedaste con ganas de foto, ¿ahí? Mira, Lesslie se quedó con ganas de foto. ¿Ustedes vienen del selfie y el de la gana? ¿Se pensaron que no iban a salir, no? Pues claro. Vamos a hacernos un selfie, venga. Eh, yo no los veo animados, ¿eh? ¡Vamos a hacernos un selfie! A ver, a ver, a ver. A ver, así. Selfie de esta semana. Hay que hacer algo, ¿no? Ahí la manita de arriba. No, no, no. Vamos para acá, vamos para acá. No vale. No le voy a estar con bien las manos. Oye, ¿pero qué pasa con el público? A ver, otra vez, ¿no? Ahora sí. Bueno, qué maravilla. Bueno, ¿cuándo te están? ¿Cuándo te están? ¿Cuándo te vas de marca? Sí. ¿Cuándo tú por este lado? Es que nos pusieron aquí unos papelitos y los tenemos que poner cada uno donde toque. No hay que confundirse. No, no, no. Es decir, no lo podemos poner aquí, ¿vale? Y tampoco hay que darle menos importancia a un escenario, aunque esté en un sitio como este. ¿Ven, no? Yo soy de Barrio. Yo hoy digo de Cardonal. Se ve ahí, pero eso lo compone. Y no hay que menospreciar nunca ningún escenario. Todos los escenarios son importantes. Y este hoy tal vez sea más importante que cualquier otro que hayamos podido pisar. Porque aquí quién sabe, si está escuchándonos hoy, un futuro gran realizador, un gran productor. La idea es que no pierdan la sintonía porque en un escenario pequeño, grande, mediano, de barrio o de una gran ciudad, siempre hay muchísimo talento escondido. Y estoy seguro que en esta escuela hoy, porque alguien está aquí viendo y escuchando y disfrutando de esto, alguien decide, quién sabe, si algún día dirigir una gala de elección de la reina o una película en Hollywood. Pues sí, ya que estamos hablando siempre de películas de gala, que ayer vimos la agradección de la reina. Pues bueno, qué menos, qué menos de hablar de esos eventos. ¿Saben? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche y por haber aportado esos alimentos y esa ropa para ayudar a la ONG. Sonrisas Canarias, como saben, generalmente César Manrique Cultural suele destinar, pues, todo lo que la gente aporte, ya sea comida, en este caso también ropa, a alguna ONG concreta. Como les digo, esta noche va a ir a parar a la ONG Sonrisas Canarias. Y bueno, como siempre, hay que nombrar a los que ponen las perras, que al final son los que hacen las cosas realidad. Nos gusta o no, a nosotros nos encanta. Vamos a nombrar a los que participan este año ayudándonos. Tú eres la experta, a ver, cuéntame. Venga, participa, como todos los años, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Cafetería Ofrapar, que la tenemos aquí al lado. Nui Mar, que es la cafetería de este instituto, que está un poquito más arriba. Un bocadillo, ojanes. No sé, yo trabajaba un poquito en tu, mientras estuviste aquí estudiante, ¿no? No me ha dado tiempo de probarlo. Por ahí está la que hace los bocadillos, ¿no? O el que hace los bocadillos. La librería Abaco, que también ha sido uno de los primeros patrocinadores que tuvo César Manrique Cultural. Librería Abaco y Cine Víctor. Casi nada. ¿Puedo ir a ver alguna peli últimamente a Cine Víctor? No, últimamente no, pero yo creo que soy demasiado antiguo ya. Me estoy dando cuenta de que los años van pasando, poquito a poco. En el Cine Víctor, la última película que yo vi fue... No, me acuerdo la que viene en el Cine Greco, que era King Kong. Imagínate. En el Cine Víctor, no lo recuerdo, de verdad. Ahora le pusieron una pantalla de esas de 4K, con una resolución estupenda. 4K nomás, claro, yo todavía con la 1. Y es más barato. Y además, las pelis están en 3D y en 2D. Están muy guapos, ¿eh? Es un sitio tan estupendo como este para ir a ver una peli. Yo creo que ya están por fuera, están haciendo ruido por ahí, ¿eh? Sí, te iba a decir... Yo creo que están pidiendo ya ganas de peli. Desde luego, ese detalle de que es más barato ir al Cine Víctor. Porque a día de hoy ir al Cine, cual sea de 20 euros para arriba, ¿no? Con una película y un paquete de Cotufa, ¿no? Sí, pues vamos a ir al Cine sin Cotufa, es como no ir al Cine. Bueno, ¿y ustedes que hay ganas de empezar? Sí. Cotufa no veo. Yo no los vi, yo no los vi con ganas de empezar. Cotufa no veo, pero sí que intuyo que les gusta el bailoteo del carnaval, la batucada. Y de batucada hay que explicarles poco, ¿no? Bueno, de batucada es que nada más sonar y ya tenemos ganas. Desde las primeras presentaciones de Disfrace en noviembre, ya tenemos ganas de carnaval. Sobre todo cuando la batucada que va a visitarnos es la de los goloperos, que han sido pues casi que los eternos ganadores, esta gente de la moneda maravillosa, estuvieron durante unos 10 años llamándose consecutivamente el primer premio de interpretación. Estaban aburridos, decían, bueno, pues venga, otra vez a los goloperos, otra vez a los goloperos. El año pasado batieron un récord, fueron el primer premio de interpretación, primero de presentación y primero de ritmo y armonía. Eso no había pasado nunca en los más o menos 30 años del concurso. Imagínense, este año les ha salido redondo también. Segundo premio. Pero venían con la responsabilidad del año pasado tremenda. Bueno, y ahí está, segundo premio de interpretación, segundo, primero de presentación, y creo que lo mismo pican algo también el sábado en ritmo y armonía. Joroperos, ¿cómo vas a bailar una vez con ellos? Hombre, yo voy a bailar hoy y a bailar el sábado, pero esto yo creo que no es un buen aperitivo de la batucada que nos tienen preparado para este ritmo y armonía. Exacto, tú lo has dicho bien, porque solo viene la batucada, que no es poco, y de aquí se van rápidos a ensayar para el sábado. Escuchamos a Joroperos, lo recibimos. Con todos ustedes, Joroperos. Joroperos. ¡Gracias! 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 Puedo verte el aplauso para la tocada de Rotero, vamos a abrir un huequito para pasar adelante y de verdad darles las gracias ¿Cómo estás? Sudando... ¿Agotado? ¿Cómo que demasiado? Vale, 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 no hace falta que toquemos A ver tú, a ver cómo suena Esto me gusta más porque se va pareciendo mal a la música, ¿no? Geniales, desde luego, la batucada de Jolopero es una de las que optan, ¿no? A premio, quién sabe, el sábado, porque una cosa es venir aquí, a la papita suave, y otra cosa es ir caminando, caminando, pero son unos expertos, de verdad que sí. Lo siento por el que lleva el zurdo, que creo que está por la parte de allá, ¿no? El zurdo es el setambor gigante, que pesa casi tanto como el que lo lleva, ¿no? Este, por ejemplo, este que tengo por aquí. Este es más pequeñito. Bueno, arreglado, quien lo lleva está bien, ¿no? Este es más grande. Vaya, tú te sacaste el premio, por lo que veo. Enhorabuena, de verdad, por este trabajo estupendo, y un agradecimiento, en nombre del instituto, hay que hacer la entrega, o así. Estaba haciendo por ahí diseñas, para pedirle que necesitaba un chacho que te haya. Que les aproveche y saca todas las fotos que quieran. Bueno, le vamos a entregar un agradecimiento, una plaquita, es como una pequeña escultura, el símbolo del César Manrique, para que la tenga, como recuerda, participado en este festival de los ritmos de carnaval. Y ahora, de parte de los años de producción y de todo el centro, pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Si quieres, te la mantenemos y luego se la hacemos llegar. ¿Es más cómodo? No, digo, porque así aprovechamos y ya no hay excusas para que nos dejen con el sonido de batucada que tanto nos gusta y nos encanta. ¿Te parece bien, Guasi? Pues sí, seguimos y despedimos con un fuerte aplauso a Joropero. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.